El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, con relación al naufragio de una embarcación con más de 30 personas ocurrido el pasado domingo en la zona costera de Point Loma, San Diego, California, informa que estableció coordinación con las autoridades locales para determinar si entre las víctimas se encuentran guatemaltecos, logrando verificar que dentro de los sobrevivientes hay un ciudadano guatemalteco de 44 años de edad, originario del departamento de Retaluleo, quien, según médicos del hospital en San Diego, presenta golpes y contusiones que son atendidos por personal de dicho centro asistencial. Al momento se registran tres personas fallecidas y se está a la espera de los peritajes forenses para establecer su identidad. Asimismo, de las 28 personas rescatadas, se encuentran pendientes la verificación de identidad de tres personas aún internadas en centros asistenciales del área. En su reciente visita al sector de San Diego, el cónsul general Tecán de Paniagua determinó que no es usual que los guatemaltecos se internen de manera irregular a territorio estadounidense por vía marítima. Sin embargo, por el incremento del desplazamiento y la saturación de las fronteras en Arizona y Texas, los migrantes están buscando nuevas rutas y más peligrosas para lograr su ingreso a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por medio de la red consular, reafirma su compromiso de velar por la asistencia y protección consular de los guatemaltecos. A su vez, reitera el llamado a informarse y evitar una travesía incierta que pone en riesgo la salud, el patrimonio y hasta la vida, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Gracias.